El show de la oral deportiva, un equipazo en Radio Rivadavia AM630 Gol de defensa y justicia, llegó Adon y Frías, la pelota bollando y caliente para que Frías la duerma contra el arco del conjunto granate Miraron todos, no se animaron a sacarla como correspondía Llegó al centro de Romero, una pifia en el rechazo y la metió en central, que quedaba como pescador bien frío y certero para clavarla contra el palo derecho Minuto 33, arriba defensa, el halcón sobrevuela el continente Gol, gol, gol Y el gol llegó como una consecuencia lógica de lo que era el partido por la insistencia, por la búsqueda Porque había un solo equipo que estaba intentando llegar al gol Y ese equipo era defensa y justicia Chocando contra los espacios que le cerraba Ese bloqueo que armaba Lanús Acumulando mucha gente en su propio campo Entonces defensa, ¿cómo hacía para abrir esos espacios? Con la movilidad de sus futbolistas El que jugaba por el centro, se abrió El que jugaba por la derecha, se fue a la izquierda Pizzini, sorprendiendo del área hacia la izquierda Se cerraba Romero y después se abría Y Frías, el marcador central Uno de los marcadores centrales Apareció en el área, pero la de enfrente Para definir después del intento de despeje de Quiñón Jugaba mejor, intentaba más Y defensa, con justicia, se pone arriba Debut en las redes para Doris Frías en defensa y justicia El show de la oral deportiva Un equipazo en Radio Rivadavia AM630 Tiene la pelota al área ¡Lo tiene defensa! El arquero a mitad de camino ¡Gol! ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! ¡Qué error en el fondo de Lanús! ¡Gol! El que las hace, las paga Granate ¡Gol! ¡Romero! ¡Romero! Para que el Halcón sobrevuele más que nunca América Un error defensivo La sacó como pudo Pérez La pelota que tomó altura La tiró hacia el medio El arquero a mitad de camino La falla de Pérez Pérez no anda Y defensa camina La tiró por arriba del arquero El jugador Brian Romero Para marcar el segundo Minuto 17 ¡Qué desgracia! Para el arquero Morales Que porta la 17 Y para Pérez Que se armó una macana Con C Gana defensa Toca el cielo El 148 El Halcón Empieza un recorrido soñado De Plaza Constitución Hasta Varela Con destino De Sudamericana Justo en el preciso instante En el que estábamos explicando Que el partido había cambiado Con Lanús Adelantándose en el campo Pero Decíamos Tibiamente Y empezando a desguarnecerse En el fondo Bueno Lo terminó pagando muy caro Como bien dijo Perazo El error Primero la cobertura Del central Después en el pase atrás Se equivoca Y se la dejó Literalmente servida A Romero De un error grosero A un aprovechamiento Lujoso De la situación Apareció el goleador Defensa gana por dos Sigue ganando con justicia Y es el mejor En la Copa Sudamericana El show De la oral deportiva Un equipazo En Radio Rivadavia AM630 El tercero Si la cambian Bacamacho Si la cambian Bacamacho Si la cambian Bacamacho Gol Gol Defensa campeón Camacho Gol De defensa y justicia Campeón de la Copa Sudamericana Camacho Camacho Regalado el granate El halcón al acecho El centro rastrero Abrió el pie zurdo Camacho Y la clavó en el arco De Morales Minuto 47 No hay tiempo Para ninguna recuperación Granate Camacho Que la mete Después de un centro De gol Para que ahí Anduviera Después del centro De delgado Camacho Defensa y justicia Aquel equipo Aquel equipo Que se gestó En un baldío Con un viejo coche Que fue cambiando colores Que fue cambiando Denominaciones Que fue obteniendo Otros resultados Para ir subiendo Y subiendo Y el coche viejo Ya es nuevo Y defensa y justicia Hace justicia En la copa sudamericana El halcón peregrino De América Defensa 3 La anusnada Así juega Delgado Así juega defensa Uno de los tres centrales Robo Yendo a presionar A campo rival Con decisión Pasó al ataque De nuevo Fue a buscar el pase Que encontró Por el costado izquierdo Se tomó su tiempo Como si fuera un delantero Cuando ingresó al área Y entonces sí Se la soltó Y lo dejó a Camacho Debajo del arco Para marcar el tercero La justicia Que no tuvo En la Libertadores Llegó en la sudamericana Para el equipo de Crespo